hacer esto ahora vamos a poner file new y en solución o proyecto en donde esté pero ya no vamos a usar aplicaciones de consola ya me cansaron vamos a usar aplicaciones de windows ahora sí ya que se ponga bonito en windows application en visual es más o menos similar me abrí el visual cualquiera de los dos entonces en lo que va abriendo aquí entonces es debe ser si sharp windows application y windows application y ya le vamos a poner el rfc final el bueno vamos a ponerle el rfc final listo ya le dan aquí en visual es algo similar crear un nuevo proyecto esperan un rato porque deben de elegir lo siguiente ahora poner si sharp windows y ahora ya no vamos a poner consola si no le vamos a poner aquí en desktop y busquen esta que dice windows for a punto net framework recuerden debe ser punto net framework si ahora debe ser c windows y desktop si ahora debe ser c windows y desktop o escritorio es c sharp windows y escritorio o desktop windows application ajá y luego buscar este windows forms app punto net framework windows form déjenme ver porque estoy seguro a ver no le pique déjenme ver sí es ese ya le dan next y pues ya le ponen este el rfc final el bueno bueno póngale como ustedes quieran pero va a ser ese entonces pues ya de las dos formas se debe de dar aquí en el share develop les va a salir una cosa que dice mainform.cs y por el otro lado va a salir una pestañita acá abajo uno dice source y el otro design denle click en design y ya les va a salir una ventanita ajá una forma aquí en el visual estudio lo más probable es que le salga inmediatamente la ventana aquí estás en el share vete acá abajo en la ¿cómo se llama? porque tú estás en donde dice source tienes que irte aquí a la pestañita donde dice design y y y y y y Gracias. Ya sé, en esta bolsita voy a cargar un líquido agradable y un tapón Un botán Ah, estaría bueno Ay, cosaco Nada, pero el cosaco no Mínimo, mínimo Ah, sí está bueno Este es un Ketel Ketel One Si quieren pasar con un 7, con este Con un 10 Con un 10 Ah, bueno, con Grey Goose Yo digo que sí Es Grey Goose Están hablando de podcast acá de nivel Ah, oíste Un Belvedere, si quieren pasar ya con un 9 No, no, uno por persona No, no, uno por persona ¿Qué pasó? El Belvedere o Grey Goose ¿Qué era de esos dos? ¿Qué era de esos dos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no, porque ese no es acumulado No, no, porque ese no es acumulado Ya si quieren sacar un 10 Hasta trabajo terminal O sea, ya que Yo me ocupo de que lleguen a eso Ajá, hasta el servicio ya todo Uno de estos Un Johnny Walker Blue Label King George Es que ese serie lo veo así como que muy lejano No andé jugando Y lo peor es que se está grabando Yo no sé En esta clase, o sea, ningún video he podido subir Porque Chale Cada jalada que decimos Bueno, este Ahí está, ya Dejemos de decir tonterías No, ah, ya, ya Y ya si quieren hasta un, este ¿Cómo se llama? No, ya les, este Hasta su doctorado les doy Un vino tinto Petrus Con ese Precio No, ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cuesta 140,000 pesos Esa botella ¿Quién es Enrique? Por ahí anda Yo le he visto que por ahí anda Es todo el caso Ese hombre Eso en la vida Eso en la vida lo voy a probar Sale, entonces pues ya están ahí Ya están enterados Voy a tener que cortar el video en un punto Secreto a voces Sale Ahí está entonces Con esto ya vamos a poder crear ventanas De veras Denle click aquí donde dice tools De este lado Y windows forms Ahí van a tener entonces todos los elementos Para rellenar su ventana Botones, archivos de texto Archivos de texto ¿Cómo se llama? Cajas de texto, ajá, timers Un montón de cosas Link labels Se pueden demandar ¿Qué? ¿Por qué? Te dan temporizadores ¿Cómo? ¿Cómo que no les aparece Windows Forms? Debe estar de este lado donde dice tools Si no lo llegan a obtener Porque puede ser Es con Aquí Van a Esta cosa View El menú Y luego se van aquí en tools Y buscan Expert database Ruby console Definition view Ay no me acuerdo cuál es ¿O es este? ¿Dónde está? Ah se abre esta ¿Va? Ah sí cierto es tools Sí cierto Tiene razón Luego se me olvida Lo malo de tener ya todo configurado Pues ahí está Con eso entonces pues ya Ya la muestran Y ahí ya la deben de De obtener Entonces finalmente A ver vamos a hacer algo así Súper sencillito Vean Donde dice Label Label Pati Label Vienen y lo arrastran para acá Nada más es de arrastrar y pegar Entonces ahí tiene su etiqueta Agarras donde dice Label Le das click Y lo arrastras Hacia tu ventanita de los horarios Luego agarren Uno que diga textbox Y lo arrastran Dale Vamos a arrastrar Uno que diga Button ¿Cuál? Button Button Fíjense Esta cosa Les va a sacar Unos este Guías Como de color azul De color magenta También Esto les va a ayudar Entonces para colocar Bien sus Controladores Si le das cerrar Regrésate aquí a View Y ahí está Tools ¿Cómo cambiar el fondo? ¿De este o de este? ¿Del área de toda la ventana? Label Este Esta onda El textbox Y el botón Pero no te vayas A poner bueno Este de aquí Bueno ¿Ya están? Va Fíjense lo dice el compañero ¿Cómo le hacemos para cambiar colores? Aquí ya la cosa se pone bastante interesante Porque se puede hacer Otra vez Por programación O Utilizando esta que se llaman Las propiedades Fíjense Entonces Hay que darle clic Sobre cualquier espacio Que tengan aquí en la En la En la ventanita Alrededor de la ventana Les debe de aparecer Como puntitos Una serie así Como de puntitos Quiere decir que lo tienen seleccionado Porque si seleccionan otra cosa Ahí es donde les va a aparecer Los puntitos Tiene que ser sobre esa Ahora se van aquí A la derecha También en Visual Studio Les debe de aparecer Esta cosa que dice Propiedades O Properties De Mainform Si no les aparece También debe ser aquí En View Properties Eso es con F4 Más rápido Va De aquí a este lado Van a tener entonces Toda la bola de propiedades Que pueden ustedes Modificar Por eso yo les decía Que viéramos esto De programación orientada a objetos Porque esto ya les va a ayudar A modificar Las propiedades De las ventanas O de los O de cada uno De los objetos Que ustedes están colocando En una ventana Y aquí por ejemplo Ya también les pone las propiedades De manera categorizada Por ejemplo Está aquí Apariencia Comportamiento Datos Diseño Etcétera Hasta el icono Lo pueden modificar Entonces aquí Por ejemplo Appearance Le ponen este La de Back Color Y ya nada más Le pueden cambiar aquí El color Le sale inmediatamente Estos colores A ver Ahorita veo Si quieren Si quieren que esté negro Ahí está Y ponen un punto De imagen Este Déjame entonces Tomáles de que luego Ya no me acuerdo Cómo regresarlo La verdad No me acuerdo Cómo se Ah es con Windows Ahí está Ah bueno Está medio transparente Está medio feo Bueno Entonces Ahí le pueden modificar En Back Color Por ejemplo Dice compañero Background Image Con ese Ustedes pueden seleccionar Entonces aquí Seleccionen Appearance Background Image Le dan clic A esos tres puntitos Y ya le pueden Modificar Pueden encontrar Entonces Este Una imagen Fíjense Ahí Ya lo que nosotros Vamos a ir colocando Unas Es unas ondas Que se llaman Recursos Esos recursos Van a ser Imágenes A este Videos Este ¿Cómo se llama? Archivos de audio Y etcétera Entonces Aquí lo que nosotros Le vamos a seleccionar Es un recurso De tipo local Porque puede ser Inclusive recursos En línea Y ya dale aquí Entonces en importar No me importa nada Y buscamos entonces Las imágenes Esperemos que tenga Imágenes que puedan ver Ustedes Oh Dios ¿Qué es esto? Miren Son perros O este Dale A veces La vida No es como Uno quisiera Entonces Ya de ahí Pueden seleccionar Cualquier imagen Se puede VMP GIF Hasta GIFs animados Se puede ahí Mover el GIF animado JPG JPG La PNG ICO MF Y WMF Y WTF Pues la vida es cruel Entonces Aquí ya les dice Preview Y ya le dan Ok A ver A ver A ver ¡Gracias! en vez de la vida es más como uno quisiera ahora fíjense regresamos entonces en backcolor cambian el color, quieren una imagen en background image aquí abajo dice background image layout es como ustedes quieren que se muestre la imagen, ya vieron que aquí me salió la imagen varias veces esa es la propiedad tile ustedes pueden poner por ejemplo center para que se centre en su ventana detrás de mi ventana y ya después cambiamos por ejemplo aquí en stretch para que se ajuste a la ventana entonces ya sale en veces la vida no es como uno quisiera zoom pues es muy similar a stretch pero con un zoom a veces la vida no es como que es que antes se va jajaja jajaja no 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 Gracias. No, pues nada más hasta ahorita lo de las imágenes. Entonces pueden hacer exactamente lo mismo. Inclusive botones con imágenes lo pueden poner. Este botón, por ejemplo, lo podemos hacer más grande. Entonces así es como ustedes van a cambiar esta cosa. Nada más tienen que seleccionarlo y de este lado en propiedades les va a dar las propiedades de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, este botón, yo ya lo selecciono, lo pueden hacer ustedes más grande. Como a todos nos gusta. Perdón, tópate los oídos. Pero si no... No, dije a todos, no dije a... A su compañera no les diga nada. Está bien. Allá voy a aparecer en el tendedero. Esto siempre querido, por Dios, que me hagan famoso por algo. Sale, por ejemplo, aquí esta imagen. Podemos buscar igual. Y se hace exactamente igual. Qué bueno que vas llegando apenas, porque... Igual, entonces, aquí la imagen de... Pueden poner entonces una imagen de... Para el botón. Voy a ver si tengo... Madre de los gatos. Esta me gusta más, la de Watts. Ahí está. Y, por ejemplo, entonces, aquí en Background Image Layout. Por ejemplo, para que esté centrada. Perdón, Stretch. Ahí está. ¿Cómo? Se aplasta. Es que está, debe de estar... Como está muy grande la imagen. Ahí está. Está bueno eso. Está bueno eso. ¿Por qué no? No. ¿Qué puedes hacer? Y aquí en Mainform, también en Visual es muy similar. En lugar de seleccionarlo aquí por categorizado, lo pones en alfabético. Y así ya lo buscas más fácil. Y así ya lo buscas más fácil. ¿Quién? Gracias. Pues ya pueden meter cualquier cosa que ustedes gusten. Pero vamos a hacer esto. ¡Ay, Dios santo! Entonces, este de aquí, hay un detalle con este. Sería una apariencia. Ay, es que aquí hay uno para que se vea transparente. Aquí está. Por ejemplo, fíjense, aquí en la etiqueta, se pueden dar cuenta, las etiquetas les van a ayudar para poner texto dentro de su botón, para decirle, bueno, aquí en esta casa de texto, ¿qué quieren ingresar al usuario o la persona? Todas estas etiquetas les sirven bien. Pero si ya pusieron una imagen, siempre van a ver que la etiqueta está como si hubieran puesto una etiqueta. ahí, ¿no? Lo ideal sería ponerla transparente. Esto se puede, selecciona la etiqueta, ahí como lo tenía seleccionada, revisar entonces que esté el label, se van para acá, y en Appearance, vamos al Back Color. Ya tenemos aquí en la web y le dan transparente. Tiene tres pestañitas, tiene tres pestañas de sistema, los colores que vienen por sistema de web o uno personalizado. Entonces, vamos aquí a web y le dan en transparente. Una vez que está en transparente, ya el fondo queda totalmente transparente. el label uno. Sí, entonces técnicamente, entonces ahí lo que estamos haciendo es modificando las propiedades o los atributos de estos objetos. Otro. Pues ahí está el label bien, está bastante bonito, pero pues hay que ponerle un valor. No. El identificador que van a tener, acá está acá arriba, se llama el label uno. Se puede modificar, sí, pero yo de preferencia no lo modifico. Pero se puede hacer. Este, va, si ya tienen aquí presionado label o seleccionado, venimos para acá y busquen la propiedad que se llama texto. Eso vamos. Vamos sobre las propiedades del texto. Aquí tenemos entonces texto. Esta debe de estar dentro de apariencia, appearance. Van a texto y aquí le pueden cambiar entonces la etiqueta. Ponerle entonces en español, peruano, etiqueta. Perdón para todos los peruanos que nos ven en YouTube. Entonces aquí en etiqueta ya le van a modificar este, el texto. Sale. Transparent. Vale. Y cómo entonces lo centras o todas esas opciones. Aquí viene en text align. Top left. El detalle de esto es que les va a permitir entonces colocar cualquiera de estas alineaciones. centrada hacia arriba, centrada, centrada, centrada hacia abajo, a la izquierda, pero centrada. Van a ser estas nueve. Si lo quieren centrado, centrado, es el en el centro, middle, center. Y eso ya les van a poner, les va a poner la etiqueta. Así. Sí. No, está aquí en la etiqueta. Tienes que seleccionar la etiqueta. Te vas a ver a period. Text. Te ayuda a cambiar entonces el texto que está mostrando. Text align. Cómo lo quieres alineado. ¿Qué más tenemos? Modificaciones adicionales a los labels. Aquí donde dice Appearance y Fonts. Aquí ustedes le pueden cambiar el tipo de fuente, el tamaño. Mazo. Sí vieron la interfaz gráfica de usuario de MATLAB, ¿no? Las guides. Hace igual. Muy similar. Pero a mí se me hace más fácil programar este que el de MATLAB. La guide está muy rara. Está feo. Está feo. Entonces aquí ya le pueden poner que sea True, En Bold. Queremos este ¿Qué les gusta? Old English Text. Entonces ya le pueden modificar aquí la etiqueta. Ya se ve más elegante. Size. Pues entonces, por ejemplo, un 9. Ok. Bueno, creo que sí tiene razón. 11. Sí, ya se ve más grande, ¿no? Cambiar el color con este For Color. El For Color, pues ya les ayuda entonces a cambiar el color de las letras. esta etiqueta en rojo, ¿no? Y ahí tienen al gato llorando. En veces la vida no es como uno quisiera. Y ya, se puede hacer eso. Para modificar. Bueno, tiene muchas formas de modificar. Ah, también. Pero ¿y eso pa' qué? Pero ¿y eso pa' qué? ¿Para qué me acordó? Ah. Por ejemplo, queremos dar, queremos aquí presionar al botón. Va. ¿Cómo sería? Eso ya necesitamos entonces programarlo Ok Va Eso ya se trata entonces de una cosa que se llama Eventos, van a ser otros Porque uno Ya modificamos entonces ahorita las propiedades ¿No? Entonces van a estar aquí Y fíjense, deben de tener Tanto en Visual Studio como en Shared Develop, esta onda Ya les dije, este de aquí que dice Categorize Las propiedades se las categoriza Si se acuerdan de Si no se acuerdan entonces donde está Lo pueden poner en alfabético Y es más fácil buscar Porque ya se los pone todas las propiedades En orden alfabético Pero ya estuvimos revisando El tercer botoncito dice propiedades Ahora vamos a revisar esta que se dice Eventos Estos eventos Les van a generar entonces En su código funciones Cuando suceda algo Vamos a ver La que ustedes quieren Para un botón Seleccioné el botón Estoy sobre el botón Entonces deben de seleccionar el botón Que pusimos Se van entonces aquí a Eventos Y vamos a buscar Entonces No En estas propiedades En la de categoría Mouse No Mouse Down Es cuando ustedes presionan Mouse Up Levantar Este Mouse No debería de ser click Porque mouse El click es Down Up Enter es cuando entra Entonces al objeto Esto va a suceder cuando El mouse Va a entrar a un objeto En el momento en que toca ya El puntero El objeto La primera El hover es cuando pasa por encima De todo el objeto O sea Enter Enter se activa exactamente Cuando tú entras así Ahí se activa Y ya después no tiene funcionamiento Hover Es Entra Y se mantiene por acá Live Es cuando se sale O sea Ustedes podrían poner El mouse Sin ningún problema ahí Y en el momento en que ustedes sacan El cursor de ahí Ya activa esta propiedad Y Move Es cuando se está moviendo O sea Podría quedarse ahí fijo Que por alguna vez no haya razón La ventana Inicia Y el botón está Y el mouse ahí No va a hacer nada Pero en el momento en que ustedes Muevan un pixel Ya se activa Cuando entra Exactamente cuando entra Cuando entra Y el que quieren es ese Vamos a mover Vamos a modificar entonces Esa propiedad Mouse Enter Mouse ¿Cómo? Ah Otra vez ¿Cómo le vamos a hacer? Ya una vez que lo tienen localizado Denle doble clic Aquí ¿Sabes? Cuando le den doble clic Les va a abrir código Y les va a generar entonces La función asociada a ese vento ¿Sabes? Mouse Enter ¿Dónde te vas a Huasca? Dijo Aguasca Ella dijo que ¿Cómo se llama? Que va a traer Este ¿Cómo se llama? Enchiladas Ya le dije que te traiga una canasta Eso es todo Ah sí Tráiganse dos canastas Una para cada grupo No me contestaron Ya hace rato los vi que iban llegando Pero eso no podemos hablar aquí Porque está grabando Es secreto a voces Este Va Entonces bueno Esta función se va a efectuar Cuando suceda ese evento En el momento en que entre el mouse Va a suceder Va Pero ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestra idea? Que en el momento Que nosotros entre aquí O sea El momento en que el cursor entre Se mueva Le tenemos que cambiar entonces Una propiedad A esto ¿No? Va a estar interesante Pero bueno Necesitamos revisar ¿Qué propiedad vamos a modificar? Esa no se ¿Te dijo? Van a buscar entonces Ahora Las propiedades que están Para ¿Dónde se encuentra localizado Esta cosa? Estas se encuentran En donde se dice Layout Significa entonces Cómo está Todo eso ¿No? No sé exactamente En inglés ¿Qué significa? Bueno en español ¿Qué es layout? ¿Como diseño? Sí Lo podrían considerar Como diseño Sí Entonces sí Es muy cercano El concepto A Diseño D Entonces Aquí lo que nosotros Vamos a modificar Es este que dice Location ¿Estás? Porque aquí Les está indicando Entonces La posición XY Contabilizada aquí Desde la esquina superior Izquierda del objeto Donde se localiza Dice que está En X 555 Y en Y En 122 Sale Pues vamos a hacer Ahí una Una pequeña Modificación Ya sabemos Que es Location Y XY Entonces Ahora si ya tenemos Esa información Nos regresamos Al código Donde dice Source Y vamos a modificar Entonces El Button 1 Para eso Entonces le vamos a decir Que Cómo se llama Ese objeto En el diseño Si ustedes lo tienen Seleccionado Aquí arriba En Properties Luego luego Les va a decir Button 1 System.WindowsForum Button Este es su nombre Button 1 Lo podemos modificar Luego les enseño Cómo Pero ahorita No conviene Para que lo tengan En mente Aparte yo nunca Los modifico Entonces le ponen Button 1 Y les va a dar Inmediatamente ahí Que existe Es private Es una Es una función Pero bueno Button 1 Entonces Ahora vamos a entrar Con punto Y ya nos va a dar Todos sus atributos Métodos Y eventos Los eventos Ahora son unos rayitos Están representados Por unos rayitos Pero recuerden Que nosotros Queremos buscar La propiedad Location Y ahí está Location ¿A poco es con minúscula? ¿Es con mayúscula? ¿Sí le salió con mayúscula? Estoy bien drogado Location Es que va a ser un poco Más complicado Entonces Eso lo van a hacer Ustedes Entonces Ahí está lo de Location Y ahora Recuerden Lo que nosotros Tenemos que regresar Es aquí En el diseño Y Ese es otro problema Poner las coordenadas Bueno Voy a regresar Aquí al diseño Porque ustedes No van a poder regresar Y cuando ponen Aquí en el botón Aquí en Location Fíjense Bueno Ahorita les explico Por qué pasa eso En XY Este Más bien Location Tiene dos Dos como subpropiedades ¿No? XY Van a ser dos valores Entonces Si llega a tener esa cosa Le vamos a dar Location Y le ponen otro punto Para entrar entonces A esa propiedad Y ya les va a indicar Que pueden modificar Entonces Esta La X Si se dan cuenta Tenemos Esa cosita Como un Una hoja Que trae una manita Eso quiere decir Ustedes Que lo pueden O leer O modificar Son de lectura O escritura Esos atributos Entonces Lo ponemos Y Por ejemplo Cada que Ahorita Vamos a ponerle Cada que Entremos Ahorita que entremos Que se mueva A una posición Fija Vamos a ponerlo Que llegue a 10 Y eso Siempre Siempre Esquina superior Izquierda Siempre Es un error Ah no Regresate al código Y pon esto Como que no te regreso Tener Que se mueva No Si Número Que se mueva Vean, ya con eso Y aparte necesito ir al baño Tomé demasiado juguito de maldad Ah, tiene dos errores Dice que no es una variable Bueno, déjenme hacer una nota 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 Sí, a eso iba Es que ya estaba a punto de reventar Ok Dice que no se puede modificar El valor de System Windows Home Control Location Because it's not a variable Es una variable Ok Ah, también se puede colocar Sí, pero a ver Espérenme ¿A poco es solamente de solo? Ahora vamos a ver Button Location Button Location C Sharp Ahí es entonces, por ejemplo Lo que les Lo que la otra vez les estabas enseñando ¿No? A tus compañeros Entrar a este Talks de Microsoft Vean, cuando lleguen a tener problemas Con eso Lo que alguna vez creo que Estaba explicando a sus compañeros Entren a los Docs Microsoft Para revisar Qué hay Porque realmente Son tantos controles Y son tantas propiedades Que la verdad Nadie se las sabe Todas O sea Está muy Muy cañoncísimo Entonces Y aquí está Nada más Ahí está Button One Punto Change Dex Fíjense Position a Control Programatically O sea Se puede Colocar entonces Esto de alguna forma Va Entonces Aquí nos está diciendo Que primero Hay que colocar La propiedad De Location A un control Con una estructura Más bien Sí Con una estructura De tipo Point Se hace un objeto Tipo Point Para pronto Vamos a hacer esto Y el segundo Es cambiar la coordenada Del control Utilizando La Propiedad Left Está muy loco eso Sí 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 se puede Pero nada más Hay que hacer Ese movimiento Entonces No sé si es uno O dos De que se pueda poner Primero esta Y luego se requiere Esta Son muy claros Este es un Get Set Entonces Entry Button Information Size Location Using Value Size Relation Ok Location Button Ok Location Y luego Button Ok Necesito revisarla Yo digo que sí Pero Es como Un nuevo vector Pero se me hace bien extraño Que no te deje moverlo Así tan fácil Y por qué lo tienes que Vas a crear un nuevo puntero Siempre Bueno Si pasa eso Ya por lo que estoy leyendo Entonces en esta parte Lo que tendríamos que nosotros hacer Es poner Button One Punto Location O sea exactamente lo mismo Y crear un nuevo punto Les va a indicar entonces Hacia dónde Dónde se va a mover En X y en Y Y le vamos a poner aquí 10,10 Sí Mira Es así Ahí está Entonces es esta cosa Vean Sería Button One Punto Location Igual a New Point 10,10 Eso es lo que nosotros Tenemos que modificar ¿Vale? Estamos modificando Entonces No se puede entrar Nada más Lo único que pueden hacer Con esas propiedades El X y el Y O las propiedades Es leerla Aquí lo que nosotros Vamos a modificar Es el Location Pero para eso Necesitamos En crear Un nuevo Y ahora sí Ya lo crea Entonces Ahí está ¿No? Solo aplica una vez Porque Entró Cuando intento entrar Lo cambia Lo voy a modificar Entonces esas coordenadas ¿No? Cuando entra ¿Cómo podemos crear Entonces? ¿Cómo se puede hacer Que Este Que se mueva O sea que se esté Moviendo siempre La idea Sería entonces Que sea uno Aleatorio Y además Que no se salga Entonces Del Pues de la ventana ¿Mmm? No, no, no Que sea totalmente Aleatorio Porque si lo haces Predefinido Pues no tiene sentido Ya en algún punto Alguien se va a dar cuenta Ah, se mueve así Ah, pues bueno ¿Cómo le podríamos hacer? Para eso necesitamos Alguna cosa Random ¿No? Entonces siempre Docs Microsoft Vamos a ponerle Random 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 Hay una clase Random Como que no se movió Fíjense En esta parte Entonces vamos a crear Nuestra clase Aleatoria Sería Bar Ustedes les había dicho ¿No? Ese bar Es No No sabemos exactamente Qué tipo de dato es Así que Venga Puede ser cualquier tipo de dato Entonces dice Bar Es igual Rans Y vamos a crear Una nueva clase Random Esto Con eso creamos Más bien no una clase Sino el objeto aleatorio ¿Estás? Ya salió Ok Porque ahí se está así Una vez que ya tienen eso Déjenme ver Cuáles son sus propiedades Les digo la verdad O sea No, no me acuerdo Ahí está Métodos Ok Punto Next Para crear valores Entonces aleatorios Ya que estamos aquí En void button Creamos primero Un objeto aleatorio Pero necesitaríamos Dos objetos aleatorios Uno para X Y otro para Y ¿Estás? Y ya teniendo entonces Esos objetos Se obtiene Pues Este ¿Cómo se llama? El valor Aleatorio Por eso Ahorita vamos a hacer algo Para que no se salga Run X Le van a poner entonces Punto Next Muy rápido, muy rápido Rápido, rápido Next Va Con eso vamos a Eso lo vamos a asignar Entonces a Int X Y Int Y Bueno, para que cree Dos objetos No tiene sentido Sí, no tiene sentido No Sí, no, no tiene sentido No, no, necesitamos un objeto El objeto aleatorio Nos va a permitir Entrar a las funciones De random Y de hecho Ni siquiera debía De haber creado un objeto Igual Ah, no, random No, la clase random No es estática Ah, no, entonces Está bien Sí, sí se necesita Crear un objeto aleatorio Para poder ingresar Sí Pueden estar los dos Ajá Y luego se le pide Uno para X Y luego para Y Pero Necesitamos que esté En un intervalo ¿Por qué? Porque si no Se va a salir De la pantalla Necesitamos los intervalos De X y de Y El mínimo sería Ay, ahí no sé Para que no le remos Uno Bueno, no, si no quieres No Bueno, dos Esos son los límites Ese sería el primer límite ¿No? El límite Superior Izquierdo Es que no me acuerdo Si es cero o uno Se me hace que es uno Se toma como uno No sé Porque los Ay Me choca que hagan Lo que sea en programación Todos deberían de ser iguales Sí MATLAB ya ven que no empieza en cero Los arreglos no empiezan en cero Empieza en uno También otro lenguaje que conozco Ay, qué horror Bueno ¿Eh? Sí Ya cuando conocí Bueno, al principio No quería programar en MATLAB Me abstenía Porque yo sabía Programar bien en C Ya aprendí MATLAB Y ya me gustó Y ahora que ya aprendí Phyton Ya no me gusta MATLAB Sí ¿Se puede usar simulista En Phyton? No sé Nunca lo he intentado Pero Alguien ya debe haber creado Una librería similar Es muy probable Ah Ver, espéreme Espéreme Necesitamos llegar entonces A Los Límites De la ventana ¿No? Ponerle aquí un 9 Y un 9 Ah, porque Si llegan a tener un error En el código Aquí un error Que les llegue a dar un error Y si ustedes se quieren ir al diseño Tanto en Visual Studio Como en este Les va a salir que hay errores Porque no lo puede Este, compilar Son bien nenas Entonces hay que quitarle Todos los errores Compilar Que todo ya esté bien Que no haya errores Y ya les va a salir Entonces fíjense Ahora la propiedad Que necesitamos Es el valor máximo De esta ventana Que vamos a obtener igual Seleccionamos la ventana Y podemos ir a Layout Aquí en Layout Les va a decir entonces El tamaño En este El tamaño ¿Sabes? Pero necesitamos este Size Width Y Size High Entonces Vamos a hacer exactamente Lo mismo Width ¿Qué es? El ancho Estaría entonces En el eje X Sí, pero no Nada más vamos a entrar Vamos a requerir Entonces esa cosa Toda la ventana Se llama Main Form Entonces Aquí le vamos a poner Main Form Punto Ya se me olvidó Madre santa ¿Dónde está? No 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 ¿Cuál en el C++? Ah, en unidad Está bueno ¿Me sabe? Claro Mainform.size Necesito el mainform.size Y no lo puedo obtener Ah, no, sería inútil Sale Entonces, nosotros estamos trabajando Se me fue la onda esta cosa En una cosa que se llama mainform Pero mainform, el código de toda ella Está aquí ¿Se dan cuenta? Entonces aquí dice Bueno, el namespace de una forma Pero nuestra clase pública es mainform Estaré dando de una cosa que se llama form De un objeto que se llama form Tenemos todo esto que es sobre mainform Entonces Para poder hacer referencia La misma ventana Vamos a utilizar la palabra clave This Diciendo yo mismo En fact, luego se dice self Y entonces ya podemos entrar a size Y obtener width Yo mismo Me llamo a mí mismo Y lo mismo va a pasar entonces aquí Con height No necesariamente tiene razón Pero por convenciones De programación orientada a objetos Sí Usan el disk Antes ya has trabajado En Python Ahí ya ves que siempre utilizan el self A fuerza Ahí también es bien raro En ese sentido Exactamente Programación funcional Pero rompe con muchas cosas De la programación funcional Programación orientada a objetos Y no usa programación orientada a objetos Al 100% Está bien raro Pero bueno Ahí está Entonces ya con eso vamos a tener Un valor aleatorio Que está dentro de la ventana Y ya Y aquí en el En el punto Que van a crear Hacia donde se va a mover El botón Pues ya nada más le ponen Que va a ser x y y Y listo Hacen la compilacización Y entonces pues El botón Nunca se deja agarrar Órale Déjese Ah se desapareció Hay un pequeño problema ¿Cuál es el problema? Se llega a desaparecer O también se sale de la ventana ¿No? ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Cuál sería ese límite? Bueno ya le pusimos Con estos aleatorios Ese límite Va a llegar desde 1 Hasta el máximo Del ancho y del alto Puede ser Que llegue el Tope máximo Y que esté así En el límite Y ya desapareció Por eso nos desapareció O que llegue hasta acá O hasta abajo Y también ya valió Exactamente Entonces de aquí Ponemos ¿Qué cosa? Button 1 Punto Size Punto Width ¿A dónde? Ahí está Para restarle entonces El tamaño del botón Anasí es Button 1 Punto size Punto width Porque mira Tu límite inferior Va a ser 1 Y este es el límite superior ¿A dónde? ¿Cuál es el cedrano? ¿Ah Chupipark? Entonces pues ya Ahora sí ya funciona Déjese ahí Déjese ahí Déjese ahí Ay quedó bien ¿No? No se deja Fíjate Ahorita que veo Esta onda Porque si le alcanzo A dar click Podría ser mejor Sobre el método Hoover Que a fuerza O sea Porque todavía puedo Llegar a estar aquí Fíjense Y cuando me quedo Acá adentro Ahí está la diferencia Del De la acción Si me quedo Acá adentro No pasa nada Si me salgo Tampoco Debe de ser En el momento En que entra Pero si logro Entrar Y me quedo ahí ¿Con qué? Ah Por eso fue Esto mismo Lo que les estaba Comentando La acción Es el momento En que entre Pero si ya me llego A quedar Acá adentro Déjame Ahí está Si ya me quedo A quedar acá adentro Pues no pasa nada No Y cuando me salgo No hay problema Porque no está No está entrando Entonces A la acción O al evento Salida Entonces Necesitamos Buscar Otro evento Y el que estábamos Diciendo entonces Aquí con Su compañero Marcos Se me va De repente Tu nombre Como las chicas Superpoderosas Son una y media Bueno Ahí luego terminamos Es sobre el evento Joder Va Va Es que ¿Si? Sí Chacén Si Si Se Se